¡Hola Tattoo Players y futuros Tattoo Players! Pues bueno, seguimos en esta actualización de Halloween y pues hasta el momento todo esto ha estado increíble, espeluznante como debía de ser y el glitch no ha dejado de dar lata porque está en su ambiente así que al universo de Pekka XD se está incorporando una novedad la cual va a ser nuestra compañía, va a ser nuestro amigo que va a dock en esta actualización y no es más ni menos que la mascota espeluznante la mascota fantasma para asustar a todos y tiene un costo de 200 gemas vamos a comprarla para ver qué es lo que hace, cuál es la novedad con esta mascota vamos a buscarla en nuestro inventario para ver qué nos va a sorprender hasta el momento y la verdad en el spoiler se ve increíble vamos a ver cuáles son las facultades que tiene aquí está, se llama Fantasmita así que aquí tenemos a Fantasmita y al parecer parece entre un panda pero de momento ladra y pues está curioso, tiene su sabanita pues obviamente es un Fantasmita y pues bueno, está increíble, está bonito a ver, a ver, a ver parece que al caminar ya ven que algunas mascotas dejan su efecto y sí, esta deja sus huesitos así es Fantasmita Fantasmita, Fantasmita, se quedó arriba hay que rescatar a Fantasmita porque no puede bajar así que vamos a regresar por él porque se queda atrapado acá en la cima y acá igual me cuesta trabajo subir porque bueno, pues soy un esqueleto acá con la armadura del esqueleto y está increíble Fantasmita la verdad es una novedad que sí llama la atención nos va a ayudar a batallar con el glitch con todo esto que viene así que pues ahora les voy a dejar con las cajas y los regalos que me han dejado muchísimas gracias les dejo mi agradecimiento y pues como siempre he dicho si les gustó mi video no olviden darle like suscribirse y activar la campanita para que sigan llegando más diversión e información así que nos vemos y hasta la próxima amigos y hasta la próxima Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.